La primera competencia de este día de revancha arranca cuando decimos... Tres, dos, uno... Calles, siete... Suena bien fuerte ese pitazo y el tiempo ya empieza a correr en pantalla. Ya se están enfrentando Dani y en este caso Gabriel en esta competencia que es un TBT prácticamente porque recuerdo las dificultades que llegaron a tener también en un día en una jornada de banca entre sí. ¡Ay! Se le escapa la campana a Gabriel. Estuvo a punto de dar esa primera campanada pero el que fue más rápido fue Dani. Fue Dani el que le arrebató la cuerda de la campana a en este caso Gabriel que intentó también manotear pero finalmente Dani pudo concretar. ¡Ojo eh! Recién Dani tuvo una pequeña sanción y con esto Gabriel tomó la delantera a la posta, dio la campanada y nuevamente ambos se meten a la ratonera. ¿Por qué fue que se lo amonestó a Dani? Porque al dar la campanada estiró demasiado la cuerda. Entonces de ese modo a Gabriel le iba a ser difícil volver a tomar la cuerda. No está bueno eso y no forma parte de las reglas y las normas que ellos den una campanada exagerada. Así que por eso fue amonestado. Gabriel es el que ahora está empezando a tomar ventaja. Y atención eh porque vemos también una mejora increíble de Gabriel en esta competencia. La primera vez que tuvo que enfrentarse al caño le costó muchísimo. Prácticamente no podía subir pero hoy está demostrando esa superación dentro de lo que es esta competencia del caño. Ya la gente, la fanaticada empieza a reportarse a través de las redes sociales. Por eso cuñecos danos que están diciendo en arroba.ch7py. Bueno, ahora mismo más de 3.000 personas. Tengo que decirles que las chicas aprovecharon para seguir el conflicto. Y la gente hablando de eso, lo de Patti, lo de Marina. Y ahora van a empezar a dejar sus comentarios. Les invitamos a todos a que se prendan. Por un lado Gabriel, por otro lado Dani a dejar sus mensajes de apoyo. Más de 3.000 personas en el día viernes y 6 minutos, 7 segundos de competencia. El tiempo no para. ¡Sus sigue! Sigue avanzando y justo esta campanada le costó más a Dani. Ya tuvo más dificultades para tomar esa cuerda. Y Gabriel sigue manteniendo ventaja. Vamos a ver si es que en los próximos 6 minutos puede mantener ese beneficio que está logrando alcanzar Dani. Está manteniendo el ritmo. Tal vez pueda llegar a ser una estrategia. Ya hemos visto a gladiadores que a lo largo de toda la competencia van tranquilos. Y después en los últimos minutos empiezan a apretar ritmo. Y con más razón sabiendo que le podría tocar a cualquiera de los dos una tercera competencia. Siempre y cuando ganen esta primera que es sumamente importante. Porque el gladiador que gane ya se agenda y se reserva para la tercera competencia. Y de esta forma tendrán que esperar al gladiador que salga con la victoria de la segunda batalla. Ahora el que está teniendo complicaciones ya y se nota el cansancio es Gabriel porque no se puede subir al caño. Ya está empezando a sentir, ya está empezando a cansarse y no solamente hay dolor en las piernas, en las extremidades por la fricción constante con el caño. Sino que también hay cansancio en los brazos. También los brazos, la fuerza está jugando un papel demasiado importante. Le pasan agua a Gabriel ahora y este es un tiempo muerto que le puede llegar a perjudicar muchísimo a Gabriel en la competencia. Mientras tanto Dani, sí, tranquilo, relajado, va pasando por la ratonera. A paso lento pero seguro, cuidando esa ventaja que acaba de tomar luego de que Gabriel no haya podido subir al caño. Y encima, tener ese tiempo también donde tomó un poco de agua, trató de recuperarse, de reponerse. Pero Dani no paró un solo segundo. Y ahora nuevamente es él el que busca trepar ese caño para seguir sumando campanadas. Prácticamente estamos hablando de que Dani le está superando ya por una vuelta completa. Exactamente, es una vuelta completa y él ya está empezando a mantener el ritmo. Puede ser una muy buena estrategia, lo que te decía hace un ratito Dani. Hay estrategias y estrategias. La de Dani puede ser la de estar tranquilo, avanzando, concentrado, templado, en carácter y le está sirviendo. Por el otro lado hay un Gabriel que sigue con la botella de agua en la mano. Yo no sé si es que él ya quiere desistir, si es que se va a quedar en esa posición. Nuevamente está tratando al menos de mirarle al caño y de tomar impulso para continuar con la competencia. Recién le daban una indicación también que era la de mover los brazos para tratar de calentar un poco los músculos, aflojar un poco toda esa tensión e intentar trepar y ganar fuerza en los brazos. Porque realmente el caño requiere fuerza en todo el cuerpo. Pero los brazos cumplen un rol sumamente importante porque son los que ejercen la fuerza para poder subir hasta arriba, hasta el extremo y dan esa campanada que es la campanada que ya está dando Dani. En este caso ya pasándole por dos vueltas a Gabriel. Exactamente. Tanto uno como otro en caso de que esto pueda llegar a dar vuelta a Gabriel, porque todavía queda tiempo, puede haber un cambio. Los gladiadores nos han demostrado eso, que puede llegar a dar vuelta el marcador cuando así lo quieren, cuando de verdad le meten muchísima garra. Ahora el gladiador que gane va a tener por lo menos un buen tiempo de descanso para enfrentar la tercera competencia. Y vos sabés que fue raro porque Gabriel empezó muy bien, realmente pudo subir al caño varias veces, pero ahora es como que se bloqueó y alguien que está acá al borde es Ara, siempre atenta. Ara, ¿qué le decís a Gabriel? Está bloqueado al parecer, ¿le das alguna técnica, algo que le puedas recomendar? Sí, él dijo que iba a estar solo y que no iba a tener la presión, pero ahora es tu momento de superarte y vos tenés que demostrar que vos sos un buen gladiador. Así que hasta el final vos podés, Gabriel, dale. Hasta el final son las palabras de Ara, realmente el apoyo de Ara es increíble. Es la primera gladiadora que cuando lo vio complicado a Gabriel se acercó y no para de darle palabras de aliento. Terminó de doblar Ara y Gabriel tomó aliento y está encarando ese caño. Tal vez en serio le sirvió eso como motivación y toma también él esa cuerda para dar una campanada. Más ahora sí, a la par, al menos en avance, están avanzando Gabriel y Dani. El marcador sí está diferente. Todavía queda mucho tiempo y ahora hay una leve esperanza en el trayecto y en la pasada de Gabriel que logró subir al caño. Parece ser que las palabras de Ara motivaron a este gladiador. Concreta asegura una campanada, lo mismo hace Dani, pero Dani sigue teniendo una ventaja muy interesante. Muñe, ¿cómo está la cosa en redes sociales y cómo la fanaticada está viendo esta primera competencia de la tarde? Bueno, en este caso mucho apoyo para Gabriel diciéndole vos podés, por ejemplo, Tatiana. Vamos, Gabriel, no te rindas. Fuerza Gabriel que podés, dice también otra cuenta de fans. Justo la competencia que Gabriel no sabe pasar, dice Karen. Y el sortador fue así, Karen, la verdad. Vamos, Dani, vos podés, dice Claudio. Fuerza Dani a ganar. Y eso tenía que ser realmente, dice Romy. Mientras de a poquito nos vamos metiendo ya al último minuto. Por otro lado, dice Fuerza Gabriel, no te rindas, aguanta el rojo. Otra cuenta de fans también dejando su apoyo. Queda menos de un minuto. Y hoy más que nunca, rendirse no es una opción. En lo absoluto. Hasta el último, chicos, tanto en la primera como en la segunda. Y qué decir en la tercera, tienen que competir a todo lo que les dé el cuerpo, a todo lo que les dé la fuerza. Dani es impresionante y es notable, digno de resaltar la manera en la cual estuvo manteniendo el ritmo de principio hasta casi el fin. Y él dijo que a pesar de haberse integrado tarde a esta segunda temporada, iba a demostrar que verdaderamente podía ser un gladiador digno de una final. Gabriel está complicado. Nuevamente con problemas para subir al caño. Esto le imposibilita a este gladiador seguir con el trayecto y más que nada, seguir sumando campanas. Gabriel intenta, intenta, pero no lo logra. Al parecer no llega. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡No vamos a ser nosotros los encargados de dar el resultado. Por favor, señor juez, acérquese hasta nosotros y díganos quién, en definitiva, de manera oficial, gana esta primera competencia. El competidor ganador de esta competencia es Daniel. Muchas gracias, juez Coco. El ganador de la primera competencia, indudablemente, es Dani. Dani es el que se va a estar preparando para lo que va a ser la tercera y última competencia. ¡Gracias! Gracias. Gracias.